La tecnología es un facilitador, algo que te ayuda a que los negocios puedan ser posibles, a que la comunicación pueda ser posible, a que las personas trabajen con un sentido común, con un foco común. Adoptar tecnologías que están a la vanguardia, como las que nos ofrece hoy día Google, significa llegar y poder comunicarnos con nuestros consumidores de una manera mucho más efectiva. Nosotros decidimos por Google porque estábamos buscando mayor funcionalidad en los servicios de correo, agenda, hacer una videoconferencia, poder chatear, poder colaborar en documentos múltiples al mismo tiempo, con distintas personas en distintos idiomas, es realmente extraordinario. Los clientes no duermen. Nosotros tenemos que ser capaces de atenderlos a la hora que sea y en el tiempo que sea, siempre satisfaciendo sus necesidades en tiempo real. Conchituro ha podido balancear y buscar un equilibrio entre lo que es la tradición en el mundo del vino, junto a la innovación y a la modernidad que requieren los tiempos y los consumidores actuales. Google nos ha apoyado muy fuerte en poder comunicarnos, en poder trabajar más unidos, y en poder colaborar en línea, lo que ha significado un tremendo apoyo como compañía.